Obviamente les recordamos colocar sus teléfonos celulares en modo silencio o modo avión para no interrumpir las presentaciones de esta jornada. Bueno, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana. A nombre de la Universidad, el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Concepción, les damos la más cordial bienvenida a esta inauguración de la Semana de la Empleabilidad, Emprendimiento e Innovación 2024. Una semana para construir el mundo que queremos. Les quiero recordar a todas las personas que ingresaron sin acreditarse, y es que puedan seleccionar el QR que está apareciendo a continuación para que puedan dejar el registro de su asistencia. Antes de comenzar con esta jornada, saludamos a Rodrigo Sorio, quien está aquí a mi lado, a mi derecha, quien estará a cargo de la Interpretación de Lengua de Señas. Este evento, organizado por la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados de Santo Tomás, busca ser un espacio donde podamos compartir enseñanzas enriquecedoras, repletas de conocimientos y avances en materia de innovación, empleabilidad y emprendimiento. Las actividades compuestas por charlas y conversatorios de modalidad tanto presencial en esta sede Concepción, como online para todo Chile, han sido planificadas para impulsar el avance profesional de nuestros estudiantes, egresados y egresadas. Nuestros invitados e invitadas compartirán sus experiencias y conocimientos, con el objetivo de fomentar la empleabilidad, el espíritu emprendedor y la creatividad en la comunidad Tomasino. Además, les recordamos que esta instancia está siendo transmitida en vivo a través de Zoom y también por los diferentes canales informativos de nuestras instituciones. Esto nos permite llegar a un público más amplio y brindar acceso a valiosas perspectivas y conocimientos. Para comenzar la actividad, que hoy está dedicada a la innovación social, saludamos al señor Juan Carlos Erdosain Acedo, quien es vicerector académico del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. También saludamos a la señora Patricia Noda Videa, vicerectora de Estudiantes y Vinculación con el Medio. También saludamos al señor Roger Sepúlveda Carrasco, quien es el rector de Santo Tomás, sede Concepción. También saludamos al señor Tomás Cliches Neverman, quien es el director sede Duoc UC Concepción. También queremos saludar a nuestros invitados, directivos, autoridades de carreras, a nuestros estudiantes, docentes, egresados y egresadas. Y esperamos que estas jornadas sean un espacio valioso y muy enriquecedor para cada uno de ustedes. A continuación, invitamos a pasar adelante al vicerector académico del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, el señor Juan Carlos Erdosain, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, me adelanté. Hoy escuché mi nombre y partí corriendo. Así, bueno, mis disculpas si ocasioné alguno. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, rector, por la invitación a la vicerectoría de vinculación, por supuesto. Y, bueno, es un placer poder dirigirme a ustedes en esta ocasión, donde, bueno, pues vamos a abordar los pilares que sostienen el futuro de nuestra sociedad, como son la empleabilidad, el emprendimiento y la innovación. Ciertos términos que están continuamente y de manera permanente en las noticias, están permanentemente en boca de todos. Y, bueno, la idea es poder ver qué pensamos a propósito de esto y cómo nosotros, como institución, pretendemos abordarlos. Como les digo, hoy más que nunca estos conceptos no solo marcan la pauta del desarrollo académico y profesional, sino que se han convertido en la clave para asegurar la competitividad de nuestro país en un mundo que avanza cada vez de manera más rápida, más vertiginosa. En el caso del IP y del CFT, Santo Tomás, la innovación y el emprendimiento no son meros términos aspiracionales, sino realidades que se desarrollan considerando tanto los elementos internos como externos que nosotros enfrentamos. Así, externamente, en nuestro contexto más inmediato, nos alineamos con las directrices que establece la Ley de Educación Superior y, al mismo tiempo, también la Estrategia Técnico-Profesional. Tanto la ley como la Estrategia Técnico-Profesional, la Estrategia TP, hablan de la innovación y hablan de la vinculación, no solo de la docencia. Por lo tanto, aquí aparecen estas tres funciones que los institutos y los centros profesionales tenemos que abordar. Esto es algo nuevo. Recuerden que únicamente nosotros abordábamos la docencia. Por cierto, la vinculación como parte de nuestro ADN, algo que hemos venido desarrollando durante años, pero ya ahora, con carácter mucho más sistemático, es necesario fortalecer tanto lo que guarda relación con la vinculación y la incorporación de la innovación a nuestro quehacer. Por lo tanto, desde la ley y desde estos aspectos normativos es de donde se traza el camino hacia la formación técnica de una manera mucho más robusta y mucho más pertinente. En nuestra institución hemos entendido también que la innovación no es solo un motor de crecimiento, sino también es una obligación moral. Vamos a ver por qué. Nuestro propósito también habla justamente que guarda relación con favorecer el desarrollo integral de las personas en sus trayectorias de vida, y además relacionadas con el entorno y el impacto que van a tener en el entorno. Y es por esto que debemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentar este futuro en evolución y también en evolución consigo mismo, en estas trayectorias personales, laborales, educacionales que seguimos. Esto implica fomentar no solo el conocimiento, sino también la creatividad y el coraje, por cierto, para poder generar valor en la sociedad y para poder seguir emprendiendo. En cuanto a los elementos internos, la innovación en el IPSFT Santo Tomás ha sido considerada como un componente esencial para impactar positivamente en los sectores productivos y en la sociedad y la mejora de los procesos formativos. Es por esto también que la innovación está presente dentro de nuestros planes estratégicos. Ya la vimos muy relacionada con innovación, perdón, con vinculación en el proyecto educativo institucional en el PI 2018-2023 y ahora nuevamente se retoma con fuerza en el plan estratégico vigente que dura hasta el año 2028. Así se convierte un poco en la brújula de nuestro quehacer. Y es a través de estos planes estratégicos que respondemos a las demandas del sistema de formación técnico-profesional y contribuyendo a la creación de la fuerza laboral para lo que se nos está pidiendo. Por lo tanto, veo ahí una buena cantidad de alumnos, cierto, de estudiantes acá y transmitirles este tema, ¿no? Transmitirles que los temas de innovación, más allá de ser un relato, de ser un discurso, por una parte está la ley, está el entorno externo que nos impulsa, nos anima y nos exige poder abordarlos. Las mismas empresas están pidiendo cada vez más incorporar estas competencias dentro de los perfiles de los egresados. Y al mismo tiempo, internamente, por ello, lo que hemos hecho ha sido movilizar y actualizar nuestro modelo educativo, donde hoy día la vinculación con el medio y la innovación son pilares y permiten apalancar y apalancarse también en la docencia, por cierto. Y todo esto, además, está muy conectado con nuestros proyectos estratégicos y, por supuesto, con los planes que derivan a todo nivel. Por otra parte, también mencionarles que la definición de innovación que abordamos está inspirada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual establece que innovar es crear o mejorar productos o procesos de forma significativa generando valor para la sociedad. Esta definición es fundamental para nuestra misión, ya que buscamos, como les mencionaba, no solo innovar por el hecho de hacerlo, sino también agregar este valor tangible en la vida de nuestros estudiantes y también del aporte a la sociedad. El emprendimiento, en tanto, en este contexto también cobra una importancia vital. Nosotros vemos cómo tenemos numerosos sectores donde se habla de un 27% de empleo informal, cierto, donde hay una cantidad importante de emprendedores no formalizados. Entonces, también la pregunta que nosotros nos hacemos como institución, bueno, ¿qué queremos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Incluso los estudios de seguimiento de nuestros titulados así nos lo indican, ¿no? Una cantidad importante de nosotros estamos trabajando, estamos emprendiendo, pero lo hacemos en el ámbito de la informalidad. Por lo tanto, nuestro objetivo es poder dotar de herramientas para que podamos desarrollar tanto la creatividad, pero también poder formalizar todas estas oportunidades que se nos van abriendo y de esta manera también poder generar mejores vías también de adaptación y de aporte a la sociedad. Ahora bien, también cuando hablamos de innovación no lo hacemos solo desde la perspectiva aislada, también lo hacemos conectados con lo que está haciendo, con la mirada que tiene hoy día el Ministerio de Educación y Economía. Y en este sentido hemos sido activos también en programas como TP 2030 de Corfo, programa de la Corfo también con el Mineduc, y que por cierto ahora también a fin de año hay una nueva convocatoria, un nuevo llamado para la presentación de los diferentes proyectos institucionales en este ámbito. Por lo tanto, para ello también la articulación con los sectores productivos y de servicios. Atendiendo esta mañana, conversábamos con el rector, nuestra presencia está muy ligada a ciertos ámbitos de servicios, entonces también esto nos desafía a decir, bueno, que vamos a entender por emprendimiento en estos ámbitos, y bueno, sin duda esta conexión es fundamental para nosotros poder llegar y con nuestras propuestas y poder movilizar. También mencionarles que todos estos esfuerzos en innovación se manifiestan en diferentes frentes, ¿no? Por una parte en el fortalecimiento de nuestras mallas curriculares, ya han podido ver todas las mallas curriculares rediseñadas y todas las que vienen en rediseño, todas incorporan una línea transversal para la innovación y el emprendimiento, que consta de varias asignaturas relacionadas, concatenadas, por lo tanto, lo que perseguimos es que en la base estas competencias formen parte del perfil de egreso de todos nuestros estudiantes. Por supuesto que después unos las desarrollarán más, unos, finalmente, no todos tenemos las mismas aptitudes ni los mismos intereses, pero el desde es que todos los alumnos pueden integrar estas competencias. Y esto es algo importante, no solo desde la perspectiva de crear algo completamente nuevo en una empresa o desarrollar este sueño, no también del negocio propio, sino porque también las empresas en nuestros puestos de trabajo nos exigen también innovar desde dentro, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma en la cual, sin duda, hacemos nuestro trabajo diariamente. Al mismo tiempo, también incorporando las metodologías, incorporando cada vez mayores metodologías activo-participativas, donde los estudiantes, los y las estudiantes puedan abordar retos y desafíos que obedezcan a problemáticas reales, ¿ya? Y que den respuesta a problemáticas reales. Y, por cierto, también, y ahí supongo que Patricia y en el seminario de, en todo lo que guarda relación con innovación social, se va a abordar el tema de la problematización, ¿no? Cómo identificamos aquello que es necesario para alguien. También, por supuesto, en el desarrollo de las capacidades institucionales, y acá, sin duda, pensando también en el desarrollo de nuestros docentes y de todos aquellos que internamente tienen que liderar estos procesos de cambio, por cierto, y también procesos formativos. Entonces, esto requiere abordar múltiples elementos, no solo un deseo, hay que mover los currículums, hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que generar las capacidades, hay que trabajar con el medio, y este es nuestro desafío. Realmente, este es el efecto movilizador que nosotros esperamos de la vinculación y la innovación en nuestro proyecto, y ahí es donde justamente la dimensión de docencia cobra también una relevancia diferente, ¿ya? Así es que también los proyectos que desarrollamos, como les mencionaba, se nutren de la colaboración con actores del entorno social y productivo, y estos proyectos, a menudo o algunos, tenemos ya varios proyectos emblemáticos internos que están siendo en este momento desarrollados por Corfo, por Cercotec, por diferentes iniciativas locales, con alta pertinencia en el territorio en el cual se encuentran, con perspectiva de género, con fortalecimiento de múltiples iniciativas, y este tema también es interesante, o sea, es interesante poder mirar justamente nuestro entorno, digamos, con una perspectiva de mayor realidad y de mayor conciencia del momento en el que nos encontramos. Adicionalmente, también mencionar que estamos trabajando en un modelo de prospección laboral que es importante, que nos conecta, donde hemos desarrollado la metodología, ya la hemos aplicado a dos sectores, ahora viene en este plano estratégico el desarrollo de todos los sectores, que guarda relación con la prospección, es decir, nuestra capacidad para mirar más allá, para poder identificar trabajando en conjunto con los diferentes sectores, las diferentes áreas productivas y de servicios, hacia dónde se va a mover la economía, hacia dónde se van a mover los principales cambios, incluso sociales, que nos permitan ir ajustando nuestra oferta, nuestras carreras, que nos permitan ir ajustando nuestras competencias y de esa manera poder llegar de manera no solo pertinente, sino oportuna. A menudo se habla en la formación de la pertinencia, pero podemos ser muy pertinentes y llegar tarde con la formación o podemos llegar muy temprano con la formación. Yo creo que uno de los desafíos que enfrentan hoy día las casas de estudios no solo la pertinencia, sino que tiene que ver con la oportunidad, es decir, ser capaces de formar en el momento ni antes ni después, ni antes porque los sectores posiblemente no están preparados y después porque ya no va a haber ninguna posibilidad. Entonces, también estamos trabajando y este proyecto combina muy bien justamente con innovación y con vinculación justamente porque, bueno, nadie tiene la bola de cristal y lo que nosotros perseguimos con la prospección es poder hacer que nos ayude a tomar mejores decisiones en mejor tiempo. Por lo tanto, hoy en el marco de esta semana de la ampliabilidad de emprendimiento me siento muy orgulloso de poder comentarles algunos de los aspectos que estamos abordando y, bueno, por otra parte también somos conscientes de que es únicamente el comienzo. Nos enfrentamos a todos estos desafíos, pero también oportunidades. Por lo tanto, estamos convencidos de que gracias al compromiso de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestros colaboradores, vamos a ser capaces de sacar esta tarea adelante y poder liderar, ¿por qué no?, si lo podemos llamar así, liderar el desarrollo de estos ámbitos dentro de lo que es la formación técnico-profesional. Así que, desde acá, muchas gracias a todos y a todas por la escucha, muchas gracias por estar acá, por la confianza y mucho ánimo y éxito en lo que vienen en estos tres próximos días. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecemos al vicerrector académico IPCFT Santo Tomás por sus palabras, las que sin dudan nos adelantan sobre la temática en la que se centrará la jornada de hoy. Para continuar con nuestro programa, nos complace invitar al escenario a Mario Enrique Vargas Saenz, quien es doctor en filosofía y máster en business administration, experto en sostenibilidad e innovación social y quien se ha desempeñado por 14 años como rector de diferentes instituciones de educación superior. Ha trabajado en organismos internacionales como el MIT, BID y OCDE. Actualmente es el director de Valioso Corporación. Hoy compartirá con nosotros en la charla innovación social y su contribución en la educación superior para fomentar, digo, el desarrollo humano integral. Así es que lo recibimos en este escenario con un muy fuerte aplauso. Buenos días para todas, para todos. Señor rector, señor vicerrector, directivas, directivos, Alejandra, Gonzalo, a todas. Gracias por creer cuando uno llega a casa de alguien más y lo hacen sentir como en la propia casa. Eso es confianza, la clave del desarrollo, la clave de la innovación. Estoy muy agradecido con la vida de poder compartir esta mañana con todas y todos ustedes lo que han sido las lecciones aprendidas, de creer en algo que, como lo dijo el vicerrector ahora, no es un producto terminado. Cuando uno quiere contribuir, cuando uno quiere que sus sueños se logren, los tiene que creer, se la tiene que creer. Pero esa creencia tiene que ir acompañada de la disciplina. Sin disciplina ningún éxito va a llegar. Lo demás será efímero. Lo demás será solo like. Pero los like de las redes no pagan la factura en el mercado. Entonces, ahí es donde necesitamos como intensificar el trabajo. Yo quiero plantearles como en esta horita de conversada, espero que no me odien después de una hora, como cinco cosas que les quiero compartir. La primera, que para mí no es una obviedad, porque sobre la innovación social se viene hablando y se hablará. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en alguna visión de esa innovación. ¿De qué hablamos? En segundo lugar, cuando uno habla de algo, quisiera que eso tenga realidad. Si yo tengo en mi cabeza cómo quiero verme como egresado de la Santo Tomás, uno de los caminos es conversar con alguien que egresó de esta casa, de este claustro. Ver el desempeño de sus egresados. Venir a vivir sus instalaciones. Conversar con sus directivos. Eso es tocar con la mano la realidad. Lo mismo sucede con la innovación. Cuando nosotros en Medellín planteamos la innovación, escogimos como algunos territorios laboratorios para entenderla. En tercer lugar, en el 2005, llegué como miembro al comité del consejo rectoral de una universidad privada, de AFIT. Y les voy a contar lo que hicimos, los pasos que dimos. En cuarto lugar, esos pasos, cómo se convierten poco a poco en el ADN de la cultura de la comunidad universitaria. Y terminaré proponiendo algunos retos, algunos desafíos. Me llama mucho la atención el propósito de ustedes, de la universidad, del instituto profesional. Porque en el corazón está como ese llamado a la acción. Esta semana también está convocada desde la invitación consciente a contribuir, a construir. Y a construir no cualquier realidad, sino la que merecemos. Todas y cada uno de ustedes, hoy y mañana, merecen dignidad, merecen una vida mejor. Y esa no llega, esa se construye. Ahí está la innovación funcionando. Entonces, esta hoja de ruta. Parto de Chepe Marina, un texto muy bello, que se llama Ética para Náufragos. Y él, cuando hablaba en su texto de la visión de desarrollo, planteaba tres preguntas que no se nos pueden olvidar. Cuando yo pienso en innovar, en aportarle a la gente, ¿de qué tipo de persona estoy hablando? Porque si yo creo que la innovación social es para sacar a la gente de la miseria, mi innovación va a ser asistencialista. Si yo creo que el problema de la gente es que no tiene a alguien como yo, y entonces necesita gente formada, erudita, y nos creemos la última solución, nadie más que nosotros, un ego altísimo, pues la innovación social será altamente arrogante. Será de manual. Será, tómalé, y si eres capaz de descifrar esto, tendrás futuro. Pero, lamentablemente, la innovación no viene en libros ni en códigos. La innovación se vive todos los días, porque tiene que ver con las comunidades, con la dimensión social de las personas. Y entonces necesitamos entender el modelo de ser humano, entendernos como sociedad. Y eso es lo más difícil, damas y caballeros. Somos una comunidad universitaria, significa plural. Lo que más aflora son nuestras diferencias, no nuestras uniformidades. Ahí es donde hacemos innovación. Ahí es donde marcamos la diferencia. En donde la calidad, la dignidad, la prosperidad, están accesibles al alcance de todas y de todos. Y cuando yo tengo un modelo racional, un modelo cognitivo claro, obvio que de ahí se desprende un código deontológico. Obvio, habrá un principio ético. Porque no habrá ninguna innovación sostenible si no hay una conducta ética clara. Porque para que haya promoción de derechos, tiene que haber un mínimo de respeto. Lo integral del desarrollo es la dignidad de la persona humana. Y eso se resuelve en la teoría también de la moral, del juicio. Entonces, uno podrá ver, uno podrá avanzar. Ya el profesor Senge decía, mira, si yo quiero que cualquier modelo de organización, la comunidad, la familia, se reconozca no hoy, sino mañana, en la visión, vicerrector, prospectiva de la historia, pues tengo que preguntarme cómo cada una de las personas que integran ese colectivo tengan como unas mínimas capacidades. La primera que es clave en el emprendimiento, en la innovación, de parar. El agilismo, las carreras, lo artificial, nos ponen en unas luchas como si no hubiera mañana. Y lamentablemente, para transformar, hay que detenerse. Si en un negocio cualquiera, tú no te destines a preguntarte quién es tu cliente, cuál es tu mercado, cómo puedes mejorar tu producto, pues con el tiempo te vas a volver un commodity más. Cuando abras, te harán una fila para probar tu producto, pero cuando abra la competencia, irán donde ella. Y no podrás sobrevivir. Necesitas sacar tiempo. Necesitas invertir tiempo. Por eso hoy modelos sostenibles son las slow cities. Lento, lento. Lento no significa detenerse. Lento significa distribuir el tiempo para que haya tiempo para lo esencial. Y ese descubrir que implica detenerse tiene como dos elementos o dos variables. El entusiasmo y la capacidad de aprender. No se innova desde la absurda tristeza, ni desde la desesperanza. Es que no hay nada que hacer, es que nos llevó, pues, el que sabemos. No. La innovación parte, no de una esperanza quimérica, no, de una esperanza cierta. Esto puede cambiar y soy yo el artífice del cambio. La ciudad de donde vengo era la ciudad más violenta del mundo. Hoy no ha cambiado mucho, pero ha cambiado. Y eso permitió que hace unos ocho años también fuera la más innovadora, y no por lanzar satélites. Por invertir en la gente. Comprometer a todos los actores de la sociedad a adoptar colegios, a crear instituciones, a nombrar los lugares, a descubrir qué puedo esperar de mi vecino, a entender cómo andar solidariamente. Por eso entusiasmo es una bella palabra. En teosos, tener a Dios por dentro. Y adicionalmente, la posibilidad de aprender cuando yo me pregunto en qué momento de la historia a veces uno en la universidad o en la vida cree que uno termina de aprender. Ya, voy a terminar de estudiar. Me graduo este año. Nunca. Nunca termina uno de aprender. Esa es una capacidad que hay que permanentemente desarrollar. Y es como la convocatoria de la innovación. Obvio, obvio, que siempre hay límites. Y uno no puede ser ingenuo, damas y caballeros. No puede ser ingenuo. Uno no puede creer en mundos absolutamente perfectos. Por eso uno se prepara. Por eso uno se prepara. En la innovación, tal vez todos hemos escuchado como en las teorías de emprendimiento los valles de la muerte. El gran peligro de la innovación es el innovador. Cuando cree que no puede o cuando cree que ya lo logró, que es mucho más peligroso. Cuando cree que él es el epicentro de todo lo demás. Cuando cree que sin él nada va a funcionar. Y eso hace que seamos pájaros carpinteros. Que le hagamos hoyos a quien nos va a dar una salida. Antiguamente nos preguntábamos cómo hacemos las cosas. En la innovación social la pregunta es por qué y para qué las hacemos. Si la gente no tiene claro por qué un equipo de trabajo de una universidad o de una empresa llega a hacer algo con la comunidad, pues se va a sentir solamente asistida. Y si es una universidad privada, lo que va a preguntar es qué hay para mí. ¿Me van a dar becas? ¿Me van a dar cupos? ¿Cuánta plata hay? Y cuando tú llevas souvenirs o cuando llevas cosas, uy, sí, estos son distintos. Eso atrae, pero eso no fideliza. La fidelidad es una respuesta interior, personal. Por eso hay que trabajar en la persona. Por eso la promesa no es de responsabilidad social, es de responsabilidad civil, es como ciudadanos que tenemos que comprometernos. No es una obligación, es que usted está obligado a darme una placa deportiva. No, yo no estoy obligado a eso. Es que a través del deporte puedo generar lazos de comunidad. Entonces, civilmente promuevo eso y eso conduce a innovaciones sociales. Por eso esa revolución en el sentido de un rebobinar tiene que ver con la capacidad que tenga yo en un proyecto de hacer retro y alimentación hacia adelante, forward, cierto, gestión del conocimiento, etcétera. Aquí voy a avanzar un tris rapidito, Alejandra queda con la presentación por si después con todo respeto porque bueno, no se trata de hacer clase, sino de conversar. Les quiero anticipar que de innovación social no pensemos que estamos hablando ahora. Son casi 100 años que se está hablando de esto. En la literatura científica hay rastros de la palabra innovación social desde 1939. Ya ha habido una cantidad de propuestas, inclusive uno de los últimos documentos de este Tintán de la Cepal habla de que la innovación social tiene que ser como un camino de sofisticación para resolver los retos del hoy y del mañana. Pero tiene que ser rentable como lo decía Genovese. lo más innovador de lo social es que no genere dependencia, es que habilite y habilite con propósito. Yo no puedo hacer innovación social generando estrategias de pan comer. Ay, es que necesito que la gente coma, entonces démosle un carrito de salchichas, de hot dogs. No. Tiene que haber un retorno económico. Porque ese es el que garantiza el salto social. No podemos satanizar el crecimiento económico en la innovación social. Ese es el desafío. La promesa donde yo trabajaba es también una universidad privada. La universidad, qué promesa le hace a la gente que viene y cree en ella. Que el futuro a través de la educación será distinto. que a través del conocimiento y de la estrategia podrá alcanzar metas que en su interior siempre ha acumulado y que tendrá las capacidades. Por eso la utopía aquí es cómo voy a cambiar. Qué voy a hacer. Cuál va a ser la mentalidad para que yo realmente transforme. Porque es que todos queremos cambiar el mundo. Pero muchas personas no tienen claro mundo cambiado igual a qué. No tienen esa fotografía, ni siquiera la película. Entonces cómo van a llegar. Es como el drama cuando Alicia le pregunta al gato en Alicia en el País de las Maravillas ¿a dónde quiero ir? No sé. ¿a dónde quieres ir Alicia? le dice el gato. A cualquier parte. Y la sabiduría gatuna ¿qué le dice? Cualquier camino que tomes Alicia te llevará a ninguna parte. Porque cuando tú no sabes a dónde vas pues cualquier camino te extravía. Ese es el peligro de andar con intención pero no con claridad. Ahí es donde la disciplina ayuda y la disciplina damas y caballeros se llama pares redes nadie innova socialmente solito uy es que yo voy a cambiar el mundo sorry lo primero es que vas a cambiar tu relación con alguien y cuando la reconstruyas y a través de la confianza y la diferencia logres entender cómo avanzar ahí empezará la revolución y el cambio porque queremos cambiar todo lo de afuera pero no nos aguantamos al vecino eso es una innovación de papel queremos que todo fluya pero no soportamos la persona que nos exige es una innovación de mentiras queremos que el tiempo pase rápido para tener un título con el cual ir a hacer realmente lo que queremos es un sofisma pares personas como tú personas que te entiendan pero que tengan la habilidad y el carácter para corregirte eso es la utopía de la innovación y obviamente acá desde hasta todos nuestros días todos los demás ahí les pongo simplemente citaciones para hacer eco de lo que significa toda la gente que ha invertido tiempo y trabajo en pensar esas dos palabras innovación social como el vicerrector lo mencionaba también la OSD inclusive ha sacado dos versiones distintas de la misma definición la unión europea apenas en el 2012 la colocó en sus manuales apenas y hay otras miradas hay gente que está trabajando desde la base para que una persona sea un innovador necesita que dejar la pereza una condición usted quiere cambiar el mundo pero solamente los sábados cuando va con su polola a hacer una campaña en el barrio está jodido está mal perdón está mal perdónen autoridad está mal porque hay gente que el espíritu social le dura lo que le dura la relación rompe con aquella o con aquel y se le acabó el amor por la comunidad no lo vuelven a ver mientras hay alguien que los enamora el maestro la maestra son boies caos sociales plenos y después nada entonces hay una palabra que responde a eso y se llama coherencia hay que dejar la pereza pero también hay que conocer hay que mapear hay que habitar hay que entender que cuando yo hablo de concepción cada cuadra cada esquina cada casa es un mundo distinto yo no puedo tener un modelo para cambiar concepción eso es arrogante por eso tenemos diagnósticos participativos por eso hay un riesgo grande en la vida académica de tener al frente un público que asice a mis clases todos los días de 8 a 10 y de los cuales a duras penas sé el nombre o el apellido o el código pero nunca me interesó saber quién hay detrás de esas personas qué es lo que hacen realmente qué es lo que buscan en esta materia qué es lo que buscan en esta universidad qué hacen aquí esa es la pregunta de la innovación social vos y yo qué hacemos aquí y necesitamos mediadores yo admiro a personas como rodrigo median transforman mis palabras en él que se vuelven lenguaje se vuelven signo se vuelven sentido sensibilidad víctor franco el hombre en busca de sentido cierto y así podríamos tener muchas visiones de lo que es innovación social pero para avanzar cuál es la mejor versión la que ustedes definan los acuerdos sirven para eso los acuerdos sirven para decir para nosotros esto es y no hay que tenerle miedo a la redundancia algunos de los presentes están enamorados podrían levantar la mano si hay alguien bueno somos pocos pero sobrevivimos cierto si cuando uno ama a alguien es que imagínate ojo que esto está saliendo en streaming y la persona que a ustedes los quiere va a decir ve bandida me negaste ahí está todo pero la tecnología es infalible cierto cuando uno ama cuando uno quiere a alguien no se contenta con poquito yo te quiero no eso es muy chiquito que uno dice a continuación yo te quiero mucho muchísimo te amo y ahí sigue toda la retadilla o sea uno exagera exagera social social en la innovación es una exageración porque no hay ninguna innovación que no sea social porque no existe ninguna innovación que no tenga que ver con las personas pero a veces hay que exagerar y porque hay que exagerar para generar exclusividad para generar afiliación para generar vínculo para generar sello impronta para que en la calle aquí como se llama la calle principal por donde llegamos Prat para que por Prat alguien va pasando y alguien diga ese tiene que ser estudiante de la Santo Tomás se tiene que notar porque si a usted no se le nota algo tenemos que todavía hacer estamos todavía en deuda cierto entonces modelos prácticos nosotros en ese momento hablo del 2005 empezamos a ver las cooperativas del norte de Italia algunos modelos del país vasco luego Juno saca un libro sobre las empresas sociales ya hablábamos de eso antes y la gente no nos creía pero cuando ya decimos que Juno lo dijo entonces parece el arribismo social así lo dijo Juno entonces puede ser porque no hay profeta que a veces no se ha atendido en fin lo lindo es que a través de la innovación social las sociedades si pueden cambiar esto es simplemente un abre boca el trentino italiano es una muestra de eso un territorio que después de la primera guerra tenía el índice de pobreza más alto del centro de Europa que una guerra lo único que deja es pobreza cierto y 50 años después es un territorio con el producto interno más alto no solo de Italia sino del centro de Europa y como lo logran juntándose teniendo organizaciones sociales sólidas creyendo en lo que usted es capaz de hacer y poniendo reglas claras estos son tres ejemplos de muchos que les podría hacer valdinón un valle en donde a la gente le dice si usted vive en este valle tiene que cultivar manzana no yo quiero cultivar ciruela no mudas acá vamos a especializarnos y vamos a trabajar sobre esta la variedad y vamos a meterle y crean una universidad es el primer producto de innovación social del territorio hace cerca de 90 o 100 años la universidad y hoy Melinda es una empresa social es propiedad de 450 cooperativas de productores 450 cooperativas que trabajan juntas producen 400 mil toneladas de manzanas y quienes de ustedes conocen de manzanas que creo que todos son expertos manzanólogos cierto saben que las manzanas no vienen todo el año y que para conservarlas no se pueden congelar pero si hay que bajarlas a un grado pues 40 mil calculen 40 mil toneladas en este espacio no creo que entren 40 mil toneladas son muchos espacios pues encontraron hipogeos sostenibilidad la cultura del campo mesocorona crea al interior del valle del mesocorona una empresa llamada mesa corona una cantina hacen los mejores vinos tienen marcas reputadas y es también de sociedades de comunidades risto 3 mujeres que hacían de comer que vendían sus servicios en el catering se vuelven una organización innovan socialmente y hoy tienen 17 puntos de atención y le proveen el restaurante escolar a la universidad al centro de la OCDE que queda en Trento etcétera eso que significa que los cambios si se pueden pero creyendo en el otro esto es un poco de los datos voy al 3 como voy de tiempo ánimo y como van ustedes ánimo yo cuando enseño clase le digo siempre a mis estudiantes la mente aprende lo que la nalga aguanta entonces ojo con eso si ojo con eso vean yo llegué a Eafid en el 2005 el rector un gran amigo me llamó a la oficina me dijo baja yo era rector de un instituto de un colegio en la parte de arriba de Medellín en Río Negro bajé no sabía que realmente iba me puso a conversar con el vice conversé con el vice de todo lo que uno puede hablar con alguien que no tiene ninguna intención para hacerlo y luego él salió de la oficina y me dijo ¿cómo te fue con él? le dije muy bien ah bueno empezaste el lunes ¿empiezo qué? me entregó la rectoría de un campus 132 mil metros cuadrados de campus de gente lo único que me dijo la inducción duró un minuto me dijo no lo vendas no la vendas hacer lo que quieras pero no la vendas y fue el desafío porque es un campus cerca del principal que eso es una ventaja y un desafío horrible porque las cercanías de novios duerme uno en centímetros cuadrados pero de casados uno necesita una quincea y a veces hasta camas gemelas ¿cierto? entonces acá había un desafío ¿y qué hicimos en primer lugar? lo que hace cualquier persona en una empresa hagamos un inventario porque resulta que en la universidad no sabíamos pero habían estudiantes que pertenecían a programas sociales profesores que hacían cosas sociales directivos que hacían cosas sociales ¿y qué le pasaba a la sociedad? la gente creía que era la universidad entonces estaban tranquilos pero la universidad no sabía y entonces ¿quién quedaba mal? ¿a quién le pegaba la reputación? a nosotros porque cuando el profesor se cansaba o peleaba con la junta de la asociación del patronato de no sé quién ¿quién era el malo? la universidad el profesor a veces ni sabían cómo se llamaba acá vino alguien de la fin sí un gordito calvito no pues es que ahí sí somos la mayoría gordito y calvito o sea no no entonces un inventario una base de lo que en ese momento se llamaba RCU al interior de esta publicación lo único que hicimos fue datear todas las cosas que hacíamos de lo grande a lo pequeño en qué participaba cada uno cuál era la dimensión de esto para cuantificar un esfuerzo de hacer innovación social de qué estamos hablando y le di vida aprovechando la condición ese cuartico de hora de poder que a veces Dios le regala a uno cierto creamos Eafis Social y Eafis Social es la respuesta de la universidad de la sociedad es vinculación con el medio allá en el 2005 cómo la potenciamos entonces empezamos a documentar empezamos a trabajar empezamos a promover ahí la inversión directivos vicerectora vicerector rector todos ustedes que son los que manejan el poder los recursos y el conocimiento ahí las inversiones sobre todo inicialmente puro catering café venteado sanduchito venteado mire usted no le da de comer a la gente la gente no va a las reuniones empiece por los comités directivos hágalos ahora de almuerzo llegan hasta los profesores más contestatarios esos son los primeros y llevan caja para llevar a la casa entonces ahí empezamos a conversar porque conversar es un acto innovador por naturaleza poner uno al lado del otro a que emocione a que se suelte a que se salga del cliché a que se ría un rato y empezamos a documentar coincidió con una propuesta de ciudad que Medellín estaba apuntando a la innovación y aprovechando eso para el año 2006 yo me fui a tocarle la puerta en París a la OSD gasté siete meses a que alguien la abriera porque decían usted no es nadie yo sé que no soy nadie es que a usted no lo atendemos porque usted no es ni alcalde ni gobernador ni no usted no representa a nadie no yo me represento a mí mismo soy un profesor y logramos abrir una puerta a través de un programa que tiene la OSD llamada LEED economía locales y desarrollo económico para crear un capacity building una comunidad de personas de América Latina que pudiera que pudiera conversar alrededor de lo que hacía y publicamos un catálogo y los trajimos a Medellín a la promoción de la política de innovación ¿por qué? porque se necesitaban actores objetivos para que la gente entendiera que la innovación social es lo que hacen cotidianamente documentamos la historia de las empresas sociales en la universidad hay facultades de literatura hicimos concurso el que ganó le dimos un premio en plata porque los premios de cartoncitos también a veces quitan motivación en plata también y la reputación venga publica esta historia saque su libro empezamos a vehicular creamos la maestría en innovación social y el requisito para enseñar en la maestría a los profesores escribir porque hay algunos colegas nuestros que apenas llegan a determinado momento de la vida tienen una pereza para escribir hay que escribir el estudiante debe leerte no solo escucharte no se trata de escribir un Q1 que nadie lo entiende escribir relatos prácticas documentar la vida y eso nos llevó desde crear Eafis Social hasta el hoy del cual yo respondo que más hicimos traer a la gente del medio a los actores del territorio esto es 2009 si trajimos gente dos personas de cada consejo comunitario de los 23 municipios cercanos a donde quedaba la sede que yo dirigía venga conversemos pongámosle un nombre a esto y creamos una especialización en gerencia de entidades de desarrollo social pongámosle conversación pongámosle etiqueta démosle rigor definir un camino hacer cosas hacer cosas mostrar resultados no fue fácil este Juan Luis Mejía el rector de la universidad tuve que esperar 12 años para que me acompañara Italia en uno de los procesos porque muchas veces la alta dirección patrocina pero no asiste y ese es un desafío por eso me siento tan honrado rector vicerectores directivos de que ustedes estén acá aguantándome porque es un acto de valor es un acto digno de admiración habla demasiado bien de ustedes cierto de estar ahí de construir con cierto de llevar una cantidad de cosas de investigar si ahora esto no funciona la innovación social no funciona solamente del deseo la innovación social funciona también de la capacidad de jalonar nuevos actores en la mesa de apalancar recursos cuando yo empecé en la universidad a hablar de esto la gente me miraba como bueno este es loquito de lo social de que habla no sé qué y en mi comité directivo en el comité rectoral tuve que aprender a mostrar resultados y a decir venga Eafis Social trajo 6.618 millones de pesos en 5 años a la universidad ah entonces lo social es rentable claro que es rentable mi trabajo es buscar quién paga por lo que yo quiero hacer quién paga para que la gente esté bien cómo yo valorizo lo que la gente hace cierto y cómo lo mido y entonces cada proyecto en mis áreas estratégicas a qué le pega y lo que no le pegue a nadie por más lindo que sea no va porque la lección más importante en la vida se llama aprender a decir que no porque si usted le dice sí a todo lo que le ofrecen se enloquece o se prostituye entonces tiene que aprender a decir que no y el no también es una respuesta y es digna y es positiva y es bacana deja bien a la gente mira hoy no te puedo atender ven mañana tú te sientes respetado te contesto el correo mira recibí tu correo estoy tan alcanzado dame dos semanas y te lo contesto como mereces listo el man está loco pero en dos semanas me da respuesta pero que habrá peor que la indiferencia que uno no saber qué pasó con la información que le mandan y luego comparar lo que yo hago en mis proyectos de innovación social con lo que la universidad cree que debe ser su propósito como universidad y a eso adicionalmente como los ODM fallaron y aparecieron los ODS le pusimos también a qué ODS le pega cuál contribuye y cómo va en ejecución entonces un cuadro de esto presentado a un comité o a un consejo superior si tiene sentido porque la gente ve que lo que tú haces desde la innovación social está armonizado con los propósitos de vinculación de desarrollo académico de formación profesional que tiene que ver con el hoy y también con el mañana de la vida y desde 1990 del acuerdo de John Tien se aprende en durante y para toda la vida pues tuvimos todos los públicos y de la noche a la mañana la gente vino a la universidad sin tener el carnet de la universidad eso fue un logro muy lindo la gente de la ciudad entraba a la universidad la habitaba venía a las clases la gente con la cual hacíamos proyectos del medio venía a las clases a decirle a los estudiantes sabes que el taller que hicimos con vos el sábado pasado se lo volví a hacer a mi hija que tiene 17 años y mira lo que me dijo ese feedback eso emociona eso toca vidas para siempre eso es lo que transforma el relato lo que le da sentido nosotros trabajamos mucho con colegios públicos tuvimos en red simultáneamente cada año unos 60 mil escolares reconocidos no en lista reconocidos que sabíamos quién era Pedro y quién era Manuela con programas de apadrinamiento con indicadores del 97% de asistencia que para que un adolescente durante tres años porque dura el programa tres años solamente hay un 3% de exerción programas que exigían tiempo libre de ellos no era cambio de cálculo de religión no era tiempo de ellos porque nada más convoca que lo que apasiona y esa es la pregunta de la innovación social qué es lo que apasiona por eso tienes que ser transparente por eso tienes que revelarte dejarte habitar dejarte conocer aprender con los otros conversar tejer alianzas seguir las directivas pero también creer en el bottom up la pregunta de la prospectiva también es qué podría pasar no es solo ir hacia el futuro sino anticiparlo entonces ese futuro hoy cómo sería cómo sería la región del bio bio cada una de las regiones de las cuales ustedes provienen si lo que ustedes tienen en la mente y en el corazón fuere posible póngale nombre póngale palabras póngale imagen lo que ayer era la ley de la atracción o el PNL hoy de pronto es una sana realidad porque repito no hay nada más peligroso que creer que uno va hacia adelante sin saber dónde está el norte el voluntariado ese es otro desafío grande en los temas sociales porque gente con voluntad es la que sobra pero nada más peligroso que no saber qué hacer con un voluntario porque hay gente que quiere cuerda que quiere que uno le ponga trabajo todo el día y un voluntario estorba cuando llega a tu oficina todos los días dame trabajo mira qué hay que hacer yo esperate 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 el tipo pierde o la niña pierde interés y cuando sólo los convierto en cuidaniños o cuidaperros o pintacasas o lavaparques ese no es el propósito último de la innovación ese es el instrumento pero cuál es el propósito si yo no me siento con ellos a decirle venga usted que aprendió de la jornada del sábado pasado a usted cómo le cambió la vida al programa o el diplomado que hizo el año pasado eso en qué los demás han visto si yo no llamo a sus grupos de interés a preguntarle oíste esta gente que participa conmigo hace fila para coger el tram el bus compra decentemente o grita en la tienda de la esquina tira basura en la calle esa es la innovación social en acción conducta ciudadana esa es la gran innovación entonces aquí nuestro lema era enseñar es tocar una vida para siempre y llevar a la gente a habitar la ciudad llevar a la gente por eso que hicimos escuelas sociales entonces le decíamos a nuestros directivos la sala de cómputo acá a la vuelta hay una sala muy bonita qué día está vacía a los sábados por la tarde me la presta así traíamos gente gratis venga y voluntarios que les enseñen Word Excel hacer una hoja de vida hacer unos cálculos hoy en día lo hacemos con inteligencia artificial a que ganen tiempo a que tengan habilitaciones para la vida capacitación financiera y con enfoque de género porque en Colombia el machismo es aberrante entonces qué hacer con los recursos etcétera tantas cosas que uno puede hacer el aprendizaje servicio intercambio de saberes trabajar con productores de las cadenas básicas café cacao sachainchi etcétera muchos proyectos pero de todos los proyectos escribir escribir legar porque el día que usted genere dependencia en un proyecto social ese día condenó el proyecto a su extinción usted desde el día uno tiene que saber que el único que sobra es usted es la comunidad la que se convierte en el protagonista de esta historia es la sociedad la que tiene que quedar habilitada con el conocimiento no soy yo el que le enseña el software o la plataforma son ellos los que tienen la password son ellos los que tienen el control maestro yo solamente posibilito por eso la virtud más importante de la innovación social se llama la humildad aprender a sobrar aprender a sobrar no ser un sobradito y salir otro de los referentes en Colombia nos pega muy duro la violencia que viene de México yo me fui para Reynosa en Tamaulipas a proponerle al gobierno regional crear un hogar para niños huérfanos por violencia sicarial de sus dos padres hoy en día tenemos 300 niños allá ¿cómo se sostiene? en un salón como este pero de mil puestos en un gran escenario de los bonitos allá de Reynosa ¿sí? traemos a los popstar políticos del gobierno los sentamos en un shop room un día al año y la gente que entra a ese escenario paga oro diamante o bronce el ingreso de 50, 100 o 500 dólares por sentarse a ver un show y con eso funciona bajo un tema nuestros niños nuestro futuro esto arrancó en el 2017 ¿quién fue el aliado? la universidad la universidad hoy ¿quién está ahí? la universidad ¿qué querían ellos? ideas nosotros desarrollamos un modelo de crianza se llama buen comienzo de cero a siempre en Medellín hicimos mesas de cuidadoras conocimos el proyecto de Reggio Emilia etcétera entonces transferir transferir soltar entregar para innovar hay que estar ligero no hay que apretarse no hay que amarrarse no hay que decir esto es mío hay que pensar hagamos lo nuestro esa es la libertad que empodera ¿cierto? ya voy terminando ánimo fuerza pueden cambiar de equipaje sí crisis resiliencia transformación la hoja de ruta mira todo esto puede sonar fácil puede sonar difícil yo creo que cuando uno se enfrenta a temas de innovación social lo más importante es que la resiliencia empieza en uno aprender a tomar distancia emocional porque los casos que uno conversa las situaciones que a uno lo tocan inclusive las propias son tesas son duras son difíciles pero hay que creer hay que aprender hay que aprender a reinventarse que es una palabra muy bella a trabajar ecosistémicamente que es una ayuda de la biología a relacionarse en todos esos modelos que hoy tenemos a ver experiencias más allá de lo que hacemos más allá de lo que hacemos yo enseño en el doctorado de gestión estratégica en Lima y cada año en un curso que doy de cadena de valor me llevo los estudiantes a los conos de Lima nunca los conocen estos estudiantes y son de estrategia algunos de ellos de los gobiernos a que vean lo que pasa a que habiten a que se den cuenta nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que nos rodea desarrollamos modelos de empresa tengo que confesarles yo creo en el modelo de empresa para mí la innovación social tiene que ser ideas que sean sostenibles ideas que tengan gobernanza clara ideas que tengan formalización ideas que generen empleo ideas que generen capital ideas que generen escalabilidad ideas que generen bienestar porque todos merecemos viajar comer descansar y hasta tener mascota es más caro que tener un hijo una motilada o una peluqueada o un salón de belleza de perrito cuesta más que 14 blauer de la persona amada etcétera entonces ver en mi país hay unas zonas que se anegan tres o cuatro meses al año esto es la mojana sucreña pues hicimos aprovechando que mi oficina en ese momento en el piso estaba con ingeniería desarrollamos donde fue la innovación social no crear casas que floten esta es una escuela que instalamos en una gran zona de anegación no que flote flotar flotamos todos yo me pongo un salvavidas y floto el problema es cuando el agua se va que no quede muy aporreado contra las piedras del fondo el problema de una plataforma es que cuando baje el nivel del agua conserve la estructura y con los ingenieros desarrollamos un modelo que es ferrocemento y un anclaje y esta escuela resolvió un problema que en esa comunidad los niños tres meses al año no tenían clase porque se anegaba todo hoy estamos trabajando en una huerta sostenible también en ese modelo con los estudiantes de la universidad preguntarse en el modelo playa si tú vas a la playa eso es lo más organizado y despelotado que hay cierto la organización es que cada uno tiene su espacio nosotros en el centro de medellín y gonzalos que han estado y todo hay desorden y hay orden el orden que genera mayor comercio mayor sensación de seguridad y mayor sensación de solidaridad el desorden genera temor y el temor no genera mercado entonces ahí desarrollamos un modelo de darle a cada ventero ambulante su metro cuadrado como una playa como donde pone la esterita y donde pone la sombrillita eso todo está inventado es solo tener la capacidad de pasarlo tecnología al servicio del campo y termino cierto cuál es el reto yo no tengo la respuesta eso es lo más bacano si nadie en innovación social les puede dar una receta ah si hacen esto tendrán futuro le hacen el libro el ABC de la innovación social no sirve para nada es lo que usted crea alínese con con un credo con unos valores valores exija y apoya y creo que eso tiene una lógica y tiene una jerarquía reconozcase antes de reconocer a los demás desarrolle sus capacidades antes de desarrollarlas de terceros escúseme sánese sánese a veces de preconcepciones de taras que a uno a veces le ha puesto la vida de inseguridades hágase usted mismo el pitch es que yo puedo es que yo soy capaz es que tengo la vida tengo la inteligencia es que nada me derrota más que mi inseguridad entonces chau inseguridad y vamos para adelante y quién me va a apoyar quién va a estar conmigo quién es mi par quién es mi equipo con quién me voy a confrontar quién es mi institucionalidad cuáles son mis grupos de interés porque ese es el desafío eso es como tejer si cualquiera de ustedes ha estado cerca a un telar o a una persona que teje verá que el éxito no sólo está en la fibra si no está en el nudo los verdaderos tejidos se aprietan si usted los deja sueltos se le pierden no tenga miedo que la vida lo talle no le tenga miedo a que la vida lo apriete dele gracias a Dios porque eso es lo que a usted no lo va a dejar perder el norte ese es el callo ese es el gusto ese es el picante que usted tiene que al primer día casi ahogarse cuando come algo muy picante para entender hasta dónde llega su nivel de pique o su nivel de dulzura aquí hay retos aquí hay muchas cosas que quedan en la presentación pero yo creo que lo más interesante es si hay alguna duda o alguna pregunta cierto que estamos ya en el tiempo si muchas gracias nuevamente por escucharme y gracias por permitirme conversar con ustedes gracias rector bueno agradecer nuevamente cierto esta importante presentación y dar el pase al público si es que quiere realizar alguna pregunta tenemos una anfitriona con un micrófono cierto levante la mano si es que alguien quisiera consultar algo le quería hacer una consulta con el tema de la inversión monetaria que se hizo con la innovación social si era del peso colombiano digo de la moneda colombiana o del peso chileno el valor que es los seis mil si no son más porque nosotros llevamos esto está estimado en dólares cierto porque porque es si yo digo nicolás si yo te contratara a vos dos horas de hoy tu día tú que ya estás en la universidad cuánto me cobrarías dame un valor en pesos chilenos o en dólares hoy aguantarme ese es el trabajo peor me vas a aguantar dos horas cuánto me cobras por sentarte a escucharme bueno ponle un valor así fresco es que en realidad lo que me está hablando igual me nutre sí pero pero es que uno también a mí me nutre el pollo pero tengo que comprarlo o sea yo creo que no sé bueno hágale seis mil pesos cuánto treinta treinta mil pesos más caro que un taxi bueno entonces treinta mil pesos sí cuánta gente cree que estamos hoy acá cien cien ah no menos menos noventa pues es que no cuántas cien vea Pedro me da la razón cien 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 por treinta es fácil treinta mil más dos ceros cuántos nos da treinta mil más quinientos no treinta mil por cien cuánto te da no me hagas sufrir cuánto treinta mil por cien cuánto dio tres millones rector usted acaba de invertir tres millones en que me aguanten ese es el retorno porque si yo tuviera que llenar ese auditorio de personas que profesionalmente me cobren por escucharme ese es el valor y cuando yo le digo a quienes hacen las acciones a las autoridades de Santiago o a cualquiera qué significa apostarle a la gente es valorarlo todo porque también la gente porque también Nicolás cuando vuelva hoy a su casa o converse con la pareja o con los amigos tiene todo el derecho a decir a mí me valoraron yo aprendí gracias Nicolás por declararlo pero aún si hubieras pasado bien maluco para mí el que tú me has escuchado mínimo vale treinta mil ¿me entiendes? entonces eso hay que ponerlo en valor eso es indexar las cosas eso es lo que hoy hablamos de evaluar el impacto de generar un ROE social un SROE realmente es mostrarle a la sociedad que lo que yo hago tiene retorno también económico porque no solo de pan pero también de pan ¿eh? muchas gracias a ti ¿alguna otra pregunta? ahí hola muy buenos días mi nombre es Jennifer Valencia hoy estoy en calidad de funcionaria del servicio de capacitación y empleo CENSE y en un minuto usted mencionó la ley de la atracción y la programación y la programación neurolingüística y en ese contexto usted podría de alguna forma señalar si consideró aspectos metafísicos porque también acaba de mencionar que decretó ciertas cosas y esto en el contexto de que algunas personas son un poco escépticas con todo lo que tiene que ver con la voluntad y el poder de la mente que yo personalmente creo mucho y creo que deberíamos incorporar hoy día incluso lenguaje también en positivo a nuestra vida cotidiana muchas gracias gracias a ti yo creo que el mayor regalo que yo he recibido y no me da ningún temor declararlo yo soy creyente creo en Dios y de él recibí la vida y la renuevo todos los días y mi oración todos los días es señor no me sueltes da mi inteligencia y yo con lo demás me defiendo cierto y eso cuando tú tienes una vida la vida está centrada en torno a la voluntad si la voluntad tiene un poder grandísimo pero la voluntad tiene una gran debilidad es que se aporrea fácilmente no sé si aporrear se entiende se aporrea fácilmente hay personas que dejan de creer en las personas porque alguna vez fueron manipuladas o fueron mal queridas o fueron traicionadas yo no puedo correlacionar una experiencia individual o relacional con una experiencia colectiva porque o si no no tendría sentido vivir la apuesta del vivir obvio que también tiene algo de metafísico pero la verdadera metafísica no es después de lo físico es dentro de lo físico ese es el camino al dentro hacia adentro es la razón de ser ahora con Gonzalo se me perdió Gonzalo que hablábamos de la Santo Tomás y de la verdad cierto obvio que Santo Tomás la duda pero es el tratado de la verdad si y cuando ahí hay una cosa fortísima en la historia de la construcción de la Suma Teológica cierto es que esa verdad es la única capaz de transformar la sociedad cierto tiene un nombre es una persona si cuides veritas es el hombre que está frente de ti entonces ahí es donde tú tienes que tener la habilidad Jennifer de demostrarle a la gente en el poder de la mente pero en la fuerza del corazón en la capacidad de generar ideas pero en la facilidad de hacer acción porque no solamente esto no se soluciona solo es como decir me voy a concentrar en que yo pase el examen de física 1 no tengo que estudiar tengo que ir a clase tengo que hacer el ejercicio que la profesora no vea el error que cometí en inglés no tengo que volver a aprender el to do y el to can cierto a ver si llego al to be entonces ahí ahí tengo que hacerle mente corazón fuerza ánimo y valor esa es la vida por eso es valiosa muchas gracias otra pregunta atrás al público aló Alejandra me está viendo el reloj aló aló hola sí a más cerca allá usted cree que un emprendimiento de universidad como por ejemplo vender sticker o cosas así puede surgir en un futuro como algo más grande creo y estoy seguro no hay nada más poderoso que el espíritu de alguien que habita una universidad la universidad tiene una magia seduce el alma la hace pensar en grande yo no sé si tu nombre es Valentina Salgado Valentina no sé si en tu experiencia alguien te preguntó tú dónde estás y tú pudiste responder en la universidad cuando tú dices que estás en la universidad hay personas que se le abren los ojos hay padres de familia que dicen mi hija va a la universidad eso es como se ganó el baloto cierto o sea la universidad y parte de la universidad es que te da las herramientas y el conocimiento para emprender aunque sea vendiendo un sticker sí o haciendo unas manillas o pintando pelo porque al final no son los stickers ni el pelo los que hacen la diferencia para que sobrevivas sino la capacidad de aprender que los stickers de hoy pueden ser el negocio del futuro o sea como tú sales ayer hubo en algunos países o antier el comic con la feria de una cantidad de cosas sí eso fue antes Walt Disney que crea toda una industria sí que tiene una universidad él siempre decía primero hay que pensar antes de materializar tú eres emprendedora tú no emprendes con lo que haces ese es un instrumento pero si tú cada día con lo que haces dices ¿qué más puedo hacer? yo Valentina ¿hasta dónde puedo llegar? mira el éxito va a ser poquito para que lo que vas a alcanzar créeme y si mañana dices no solo soy emprendedora sino soy universitaria yo a ojos cerrados te compro lo que hagas te lo compro muchas gracias tenemos una pregunta más la última de la jornada la censura ya dijo la última hola mi nombre es Saray Saray bueno escuché todo lo que habló gracias el trasfondo en sí entendí que es como una inspiración realmente lo que queremos ser lo que queremos llegar o lo que somos realmente porque lo que usted explicaba realmente creo que lo que más nos encuentra a nosotros como jóvenes o bueno la mayoría es lo que somos lo que queremos y nos cuesta mucho con todo el tema de lo social porque estamos criados y nacidos por una dictadura social que a veces nos cuesta encontrarnos lo que realmente queremos y somos y lo que nos inspira en realidad porque lo que poder es querer y la inspiración va con el querer y con el poder también de hacer las cosas mi pregunta en sí para usted ¿qué lo inspira a usted? ¿cuál fue su querer para poder lograrlo? porque usted está aquí y haya estado en todas partes es el poder que usted tuvo y ahora que usted el poder que usted tiene para poder inspirar a nosotros y poder encontrar a nosotros como personas es una pregunta muy difícil pero te la agradezco y te agradezco la reflexión que haces yo creo que tal vez la madurez tenga que ver con la capacidad de entender que uno es el producto del amor de muchas personas de los padres que me enseñaron la libertad que me dejaron irme de la casa aunque no necesitaba irme yo terminé el bachillerato en los 15 años nunca más volví a la casa no que ustedes se vayan de la casa pero fue mi historia y me fui a trabajar en programas sociales a vivir con la gente porque toda la vida como que un rayón yo nunca hice psicoanálisis porque hubiera salido como paciente típico para vivir de él toda la vida pero es una tendencia a creer fui scout hice defensa civil hice parte de grupos mi vida fue colectiva disfruto lo colectivo y eso es lo que me permite estar en interacción todo el tiempo nuestros espacios de trabajo aun cuando yo era profesor recién vinculado a la universidad mi oficina era la cafetería ese era mi espacio predilecto donde encuentran a Mario en la teja corrida se llama la café eso es premonitorio si eso allá lo encuentran si allá porque tú como aprendes interactuando como podemos inspirarnos reconociéndonos yo creo que la mayor inspiración es que el potencial que ha puesto la vida y Dios en cada uno de nosotros es tan grande que solo basta creer que es posible ese es un permiso que nos damos permítete creer que tu vida tiene mucho más sentido de toda esa dictadura o toda esa capacidad de conocimiento que crees tener y que cuando lo liberas es como si te hubieras metido a un sauna que después del calor la ducha fría te deja y wow vamos a comernos el mundo cierto cómete el mundo sin perder humildad y sentido muchas gracias mario enrique vargas por tu por tu presentación por responder las preguntas de nuestro público es realmente un privilegio haber escuchado la exposición de mario enrique vargas una voz con experiencia en lo que respecta la importancia de la innovación social en la educación superior agradecemos por supuesto su presentación los invitamos a continuación a escanear el QR que se está presentando para que puedan dejar su retroalimentación de esta interesante presentación también nos despedimos y nos vemos nuevamente a las 11.20 horas con el conversatorio experiencia de innovación social y emprendimiento muchas gracias también a quienes se conectaron a través de la plataforma Zoom en esta jornada entonces los invitamos cierto a pasar a un cafecito antes de seguir con esta entretenida jornada nos vemos pronto con esta jornada con esta jornada nos vemos en esta jornada el informe de la plataforma de la plataforma de la plataforma de la plataforma